¡A por Fargan! ¡A por Fargan! ¡Que está aquí abajo en la esquina! ¡Por Fargan! ¡Eso sí! ¡Ya va a Fargan! ¡Ya está! ¡Fuera! ¡Poco de Xosie que está de los tres! ¡Poco de Xosie! ¡Toma! ¡Eso sí! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Eso es lo que vio! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Aquí insertar! ¡Eso sí! ¡Buenas personal! ¡Soy Lexosie! ¡Y bienvenido al canal más sexy! ¡Más tomatil! ¡Más yo! ¡Eso sí! ¡Más Lexosie del mundo entero! ¡Y todas las galaxias! ¡Y hoy estamos aquí con Vegetta, con Jesús y con Fargan! ¡Ahora qué tal! ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¡Suuu! Y hoy vamos a hacer un color combat que trata básicamente entre el máximo de casillas de tu color le van a dar a iniciar y aparte de eso quiero dar a la gente que usa el código Lexosie en la tienda de Fortnite igual que lo hacen comprándose un baile Adolfo, una skin Christian, Stefano, Guillermo, Valentino Nico que se ha comprado un baile, una skin y un pase y hoy ya estamos, no sé qué ha pasado pero hoy ya estamos así que hoy hay pocos saludos así que ya sabéis, si queréis que os salude en el vídeo de mañana lo único que tenéis que hacer es enviarme por Twitter o Instagram vuestras capturas de las compras en la tienda de Fortnite con el código Lexosie y entonces os sacaré en el vídeo de mañana ¡A todos vosotros muchísimas gracias! y ahora vamos ya con el PvP ¿Qué estás aquí? A ver, ¿qué os pasa? ¿de qué os reís? Ya os estáis riendo de mí No, no sé de qué estás hablando No, no, yo tampoco Espérate Vegetta, Vegetta, una cosa ¿Te estás dando cuenta que todas tus casillas están siendo eliminadas? como tu cuerpo como tú Mírale eso sí el verde Buah, soy un tomate Yo tenía que ser en rojo que soy un tomate por que no... porque soy verde no estoy... bueno... Porque eres un viejo verde No Jajaja Ya, 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 ya ahi la a clavao, ahi la a clavao ahi te a calavao ostia alfarga como me ha reventao por cierto este video va a estar sin editar basicamente porque de aqui una hora y poco me cortan la luz y he de subirlo asi que si ahora veis la envergeta a quitarme mis colores tus colores es que me sacan los colores los colores color de amor me cago en la leche que pasa? pero cuanto estas de vida te he sacado en 94 que asco y ahora soy tan tonto me sabe mas que todo fruto de la pasión todo me sabe a ti hijo de su madre que pasa? eee que me esta disparando sosii de amor todo me sabe ooooh ooooh donde venias? hombre pues venia por el pescadito a ver donde esta a ver donde esta donde esta es que soy tonto es la segunda vez que me pasa ay dios llevo 105 que equipo sois vosotros que a mi no me sale yo soy un equipo el que va primero asqueroso eres fargan y no he aprovechado de sosii no he aprovechado de sosii yo no se de que hablas le llaman de sosii o el de sosii el de sosii va ultimo y me esta mintiendo no se de que hablas jesús no se de que hablas toma para tu casa para tu casa pero tuve esa flipadura que llevas en tu casa si hoy si a tu casa a tu casa a tu casa la verdad a tu casa vi siete FARGAN FARGAN me estas ponido muy nervioso ¿Que pasa? que siempre me pilla por la charla tio ¿Te empotra por la espalda? Y ahora por el lado ahora ¡Lessosi! ¿Qué? ¡Que asco! ¡Que asco! A ver, ¿con cuánto duran las rondas? ¿Cuánto duran las rondas que es algo que no he mirado? 3 minutos y me estoy poniendo muy nervioso ¿Por qué? Porque me están dando cebolleta, tío A mí sí que me están dando cebolleta, chaval Cebolleta, cebolleta Cebolleta, cebolleta ¡Ah! ¡Eh! ¡El rojo! El rojo, el rojo es bueno Verde, que se mueve ¡No! ¡Vamos, equipo 3! ¿Quién es el equipo 3? Yo, Fargan, hijo ¡Que asco! ¡Vamos, equipo 3! ¡Viva! ¡Viva el equipo 3! ¡Viva el equipo 3! ¡Viva! ¡Viva el equipo 3! 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 ¡No matéis al equipo 3! ¡Exacto, exacto! ¡Va a ganar una quema! ¡Viva, mira, mira! ¡Que asco me da el Jesús! ¿Qué te pasó, Fargan? Pues bien, lo que te va a pasar a ti, ahora ¡Uy, uy, uy, uy! Pues sí ¡No sé ni como lo he hecho! Te digo la verdad Me han tomado el cofetazo de frente Que no lo he visto ni vení Mira el Vegetta campeando de arriba ¿Dónde? Igual campeando no, igual que me acaban de matar el cabezón ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, en la cabeza! ¡No, no! ¡Miedo! 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 ¿Y el color eres? ¡Fargancito! ¡Oh, Jesúsito! ¡Dónde está, eh! ¡Fargan! ¡Qué asco! Por aquí, por aquí, por aquí Vamos, vamos, vamos ¡Eh! ¡Qué asco por la espalda! ¡Qué asco por la espalda! Escucha, a los tres, a los tres Bueno, bueno el Jesús, bueno el Jesús, tú Jesús Feden Feden Tonto, es lo que es un asqueroso ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es eso tanto disparo hacia mí? Mira Jesús, que es un asqueroso Por la espalda siempre ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasao? ¿Dónde está Jesús? ¿Vale? ¿Dónde está? ¡Millotito! ¡Yo pinto calor! ¡Está por ahí, por ahí! ¿Dónde? ¿Dónde? Lleva bien menos, en la amarilla, en la amarilla ¿Qué amarilla soy yo? ¿Pero que está aquí, en la amarilla el Jesús? ¿Que se ha subido? ¡Ay, Jesús! ¡Eh! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno, 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 bueno! ¡MATADLE! ¡Me ha matado el asqueroso! ¡Es un asqueroso! ¡Es un asqueroso! ¡A moler, a moler! No sé cómo lo hago, pero pilla siempre de Farga Siempre, siempre, ¿cómo te gusta dar por detrás, Jesús? Mira que no lo habían contado, pero... Sí, 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 completamente Vete Acabo de mirar el Sos y como, iba por mí Tiene a Farga en delante No sé de qué me hablas, Jesús No sé de qué me hablas Mira, Farga me acaba de matar, o sea, eso es falso ¡Asqueroso es Farga! ¡A por Farga! ¡A por Farga! ¡Que está aquí abajo el asco! ¡Eso sí! ¡Ya está! ¡Toma! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Voy a hacer el Sos y aquí insertar El Sos y algo que me vas a editar Lo voy a editar Oye, oye, algunos he matado Poquitos, pero... Algunos he matado El Sos y al menos ha matado algo He matado algo, ¿sabes? Ya tengo excusa para subir el vídeo No, no, pero no es que te haya matado algo Es que nos ha destrozado ¡Mátale el Sos y! ¡Uh! Me va a matar ¿Equipo 3 otra vez? ¡Pero qué ha hecho el pavo! ¡Pero quitarle los estos a Vegetta! ¡Dejad de matar! ¡Ida por él! ¡¿Te te has dado cuenta?! ¡Ha matado solo a dos! ¡Él está corriendo todo el rato! ¡Solo corre! ¡Solo corre para conseguir puntos! Ya voy a dejar Voy a matar ahora ¡Pero ya está! ¡Ya quedamos partida suficiente para mí! ¡Madre mía! ¡No voy a matar! ¡Eso sí! Creo que Vegetta de ciro y el Exos y que también está grabando ¿Sabes? que me quedo el vídeo al final Podría haberlo hecho perfectamente, la verdad A ver, a ver, a ver ¿Dónde estáis? ¿Que lo veo? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Y me roban la kill! ¿Quién ha sido el que me ha robado la kill? ¡Ey! ¡Quieres eso por la pala! ¡Vamos! ¡El segundo! ¡Pero madre mía, Fargan! ¡Estás on fire! ¡Vegeta, que me mata a Fargan! ¡Déjame tranquilo! ¡Déjame tranquilo! ¡Que me mata a Fargan! ¡Me mata! ¡Me mata a Vegetta! ¡Te he vengao, Jesús! ¡Te he vengao! ¡Ole, está divertido el juego este, eh! ¡Está muy chachipirulia, Juan Pelotilla, la verdad! ¿Juan Pelotilla? ¡Vegeta! ¡Dale, dale, Fargan! ¡Dale, dale! ¡Dale calor! ¡Haz banana frita! ¿Alguno habéis comido plátano frito? No sé de qué hablas Ponlelo en comentarios si alguno habéis comido plátano frito ¡Yo sí! En un restaurante chino ¿Nunca has comido plátano frito? Yo no, no me he llamado mucho la atención ¡Que la gente lo ponga en comentarios! ¡Adiós! ¡Eso sí que lo han de poner en comentarios! ¡La reventada que me acabas de hacer! ¡Ja, ja, ja! ¡La F por lexoxi! ¡La F por lexoxi! ¿Sabes? ¡Y me mata Vegetta cuando tengo 12 vidas, tú! ¿Cómo que tienes 12 vidas? ¿Lo tienes? ¡Oye! ¿Quién es el equipo 4? ¿Quién ha sido el asqueroso? ¡Fargan! ¡FARGAN! ¡Vegetta está cogiendo mucho suelo, eh! ¡A por Vegetta! ¡Es verdad, es verdad! ¡A por Vegetta! ¡A por 3! ¡Eso sí será una Vegetta! ¡Ah, no! ¡Es que te he visto el anillo y he pensado! ¡Es Vegetta! Jesús me mata sin mirarme No sé cómo lo hace Pero está apuntándome y me mata No sé que yo tampoco, eh! Es algo curioso, es algo curioso Cómo lo hace Jesús ¿Por qué? Si yo miro siempre Mira el Vegetta aprovechando ¡Ah! ¡Que me ha robado aquí el Vegetta! ¡No, no, no! ¡No me lo creo lo que he hecho! ¡No me lo creo! ¡Qué suerte que he tenido! ¡O sea, qué suerte que he tenido! A ver, a ver, vamos Venga, última ¡Uy, uy, uy! ¡Qué asco te tengo también! ¿Por qué no tienes asco, Vegetta? ¿Por qué no tienes tanto asco, Vegetta? ¿Por qué no tienes tanto asco, Vegetta? A ver, a ver, a ver Cuidado, Vegetta Mira, mira, mira el campero, asqueroso Y el campero que está arriba No sé quién será No he cogido el turbo, tío Porque está matando a la gente desde allá arriba ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Pero si estaba a tope! ¿A cuántos días estabas tú? ¿A 33 o qué? Tenía más, tenía más ¡Adiós! 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 ¡El Banano está aquí cogiendo de todo! ¡Hasta aquí se le había cogido! ¡Que gana, que gana! ¡No! ¡Gracias por trucar la partida! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Que asco! Tanto se quejaba, tanto se quejaba Y al final no mata a nadie ¡Chicos! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! Ya sabéis, recuerdo a todo el mundo Akira que le deja like a todos mis vídeos Y los comparte con sus amigos los gatos Uy, uy, uy la puntuación ¿Se me ha cogido en la partida pillada? ¿Vosotros también? No, 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 es que es la última ronda Y entonces es la general He quedado tercero en la general yo Y primero Vegetta ¡Qué pena! Ay, de verdad Una lástima que no se puede editar este vídeo Una lástima Una lástima Una lástima Y te puedes poner como ganador Una lástima, de verdad Pues chicos Esto es nuestro día a día, Lessossi Las veces que han de jugar conmigo Para que yo pueda subir un vídeo Exacto Todo lo que hoy no se ha podido Hoy no se ha podido Bueno, pues aquí comienza la ronda Saludos Lessossi Lessossi, adelante Saludos a mi padre A mi madre A mi hermana A mis primos A Fargan A la familia de Fargan A Vegetta A la familia de Vegetta A Jesús La familia de Jesús ¿Queréis que mande saludos a alguien más? A mi primo de Málaga Ah, pero si ha dicho tu familia Pero vale, tus primos de Málaga en especial Que eso no son familia Ah, vale Y nada, y a todos Muchas gracias por haber estado en el vídeo De nada Adiós Lessossi 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 x3